Esto que nos ocupa es en toda la provincia de Buenos Aires y sirve como ejemplo. En Vicente López, para las internas, hay ya 10 listas. Perspectiva Bonalencia habló con la gente de Creer y su primer candidato, Alberto Espósito. Vamos con la nota. Bueno, estas son fechas donde la gente se acerca, la gente tiene ganas de compartir. Cuando decís gente, hablas de vecino. Por supuesto. Son básicamente los vecinos de Florida, de Vicente López, de Munro, de distintos barrios. Que, bueno, nos vienen acompañando. Vos pensá que La Peña está cumpliendo 12 años. Y nosotros en la comunidad estamos presentes haciendo música hace más de 40 años. Entonces, bueno, estas cosas pasan. Pasan como una consecuencia de tantos años de estar haciendo esta actividad. Pero vos sentís el reconocimiento, porque en definitiva, este vecino llegó caminando. Viste, no lo trajo nadie. No, inclusive te digo, hoy en día los costos no son bajos. La gente tiene que hacer frente a un gasto. Pero vos sabés que se produce un fenómeno, ¿no? La Peña realmente como un espacio para poder garantizarle a los artistas un lugar para tocar con las condiciones más dignas. Fue una de las cosas que nosotros nos planteamos junto a mi hermano Horacio hace ya 12 años desde esta Peña. Y cada vez que encaramos un proyecto. Y lo hacemos con absoluta responsabilidad. Cuidando a todos y cada uno de los que forman parte. Desde el primero hasta el último. Y bueno, eso de algún modo se ve con los resultados. Yo siento, insisto con el vecino, porque también estuvimos en el acto de la escuela de Florida. Ah, sí, hermoso. En la que vos al final lo despediste muy lindo a Juan. Sí, sí, bueno. Me pasa que Juan Falú es una figura realmente trascendente en todo sentido. Vos sabés que lo más bueno de todo es que es un ser humano con muchos valores, con un profundo compromiso social. Y la verdad que vino a la escuela, a la escuela pública, a cantar, a compartir con los vecinos. Y bueno, fue una alegría para mí haber podido estar con ellos. Y justamente presentarlo, canturrear alguna cosa acompañado por semejante intérprete. Y la verdad, mucha gente de la comunidad. Fue una verdadera fiesta, ¿no? Y yo no quiero hablar de política. No, no. Esto es política, ¿te das cuenta? La política, los hombres, los seres humanos permanentemente somos seres políticos, ¿no? Y te digo, quiero volver a lo de la escuela, ¿no? La escuela que padece y que está sufriendo consecuencias muy difíciles. Toda la escuela pública. Y haber estado en ese marco con todos los vecinos que acompañaran. Realmente fue una jornada realmente muy importante y además muy movilizadora. La gente se fue con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Y bueno, uno los instó a que entendamos que la escuela es de todos. Aunque hayamos ya pasado por sus aulas. Porque lo que tenemos que tratar de lograr es de preservarla. Para garantizar la continuidad de la escuela pública en las mejores condiciones posibles. Porque en definitiva, por el presente de nuestros niños y el futuro, ¿no? Es una herramienta vital para la democracia y fundamentalmente para la libertad del hombre. La educación pública es garantía. Si la hacemos bien, ni te imaginas cuánto. Alberto, nos vamos. Siento como que el vecino está creciendo. Porque encuentran en el otro vecino la razón del por qué, ¿no? Eso es muy cierto y creo que tenemos que ponerlo en valor todo ello. Tenemos que trabajar para que el vecino vuelva a recuperar el espacio que tiene, que tener. Que asuma ese compromiso de juntarse con el otro. De ser solidario con el otro. Y de compartir. Y creer. Por supuesto. Y creer. Chao. Vení, volá, vení. La, 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 la.